Hola amigos, hoy vamos a preparar un postre con el que vamos a triunfar siempre en cualquier ocasión. Hoy vamos a preparar un tiramisú, clásico, tradicional, pero yo lo voy a hacer con mi toque para que no corramos ningún riesgo a la hora de comerlo. Las cantidades exactas que yo he utilizado para preparar esta receta las vais a encontrar detalladamente por escrito al final del vídeo y aquí abajo en la descripción o cajita de información, pero yo también lo voy a presentar. Para preparar nuestro tiramisú vamos a necesitar bizcochos de soletilla también conocidos con el nombre de saboyardi, fácilmente los encontramos en cualquier supermercado. Huevos de tamaño mediano, azúcar, queso mascarpone que también encontramos fácilmente ya en cualquier supermercado. Vamos a tener preparado café, le vamos a poner licor de almendra al gusto, también conocido con el nombre de amaretto. Lo podemos sustituir por algún ron e incluso si no queremos ponerle licor no le pongamos, también va a quedar rico. Vamos a endulzar el café con azúcar y también le vamos a añadir cacao puro en polvo, este cacao no lleva azúcar. Con nuestros ingredientes listos comenzamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es preparar el café, como yo termino de hacerlo, está todavía bien caliente, le voy a añadir azúcar hasta que esté a mi gusto. No es necesario que esté demasiado dulce porque pensar que la crema ya va a estar dulcecita, entonces yo con tres cucharadas creo que va a ser suficiente. Le voy a poner también una cucharada bien colmada o dos rasas de cacao puro en polvo y lo voy a mezclar. Ahora probaré de sabor y le añadiré también el licor. Acabo de probarlo y de dulzor ya está a mi gusto, aún no está muy dulce pero ya tiene ese puntito que no está tan amargo. Le voy a añadir también la mitad aproximadamente del amaretto que serán unas cuatro cucharadas, de hecho lo voy a medir. Con el que ha caído de fuera unas cuatro cucharadas. Y voy a hacer lo mismo, mezclo y lo voy a probar de sabor. Esto lo vamos a hacer cada uno a nuestro propio gusto. Para mi gusto así ya está perfecto, así que lo vamos a reservar hasta que lo vayamos a utilizar. El tiramisú tradicionalmente se prepara con huevos crudos, pero para estar bien seguros de que no nos vamos a poner malos, vamos a hacer los huevos, los vamos a hacer con un almíbar y así se van a cocinar. Vamos a poner una olla al fuego a una temperatura media-bajita y vamos a poner agua hasta que cubra el azúcar. La cantidad de agua no es fija, simplemente hasta que todo el azúcar quede cubierto. Porque hasta que alcance la temperatura que necesitamos se va a ir reduciendo el azúcar, se va a ir consumiendo, o sea, el agua. Con lo cual no es muy necesario decir una cantidad exacta de agua. Vamos a esperar hasta que comience a hervir y luego vamos a ir controlando la temperatura hasta que el almíbar alcance los 115-120 grados. Desde que comenzó a hervir y a temperatura media de mi vitrocerámica, lo he tenido justo 7 minutos hasta que he alcanzado la temperatura que necesito. Mirad, el termómetro ya me indica 117 grados, que está entre 115-120, es la temperatura ideal. En este momento apagamos el fuego y vamos a comenzar a batir los huevos. Ponemos los 4 huevos enteros en el recipiente de una batidora y vamos a batir con batidora eléctrica hasta que ya estén bien espumosos. Cuando los huevos ya vemos que están bien espumosos, le vamos a añadir el almíbar que acabamos de apagar del fuego en forma de hilo hasta que esté bien integrado, a una velocidad media. Una vez que ya tenemos todo el almíbar vertido a los huevos, vamos a aumentar la velocidad y seguir batiendo entre 7-10 minutos. Cuando ya notamos el bol que está frío, paramos de batir y ya lo tenemos. Mirad, se suele bajar un poco porque no tiene suficiente cantidad de azúcar para que se mantenga como un merengue, pero lo que hemos conseguido es cocer los huevos, así no vamos a tener riesgo de ponernos enfermos. Ponemos en un recipiente amplio el queso mascarpone y ahora lo vamos a batir un poco con varillas manuales para dejarlo un poquito menos denso. Lo batiremos hasta que esté cremoso. Y cuando ya lo tengamos un poco más cremoso vamos a ir añadiendo poco a poco la mezcla de huevos y removiendo hasta que se vaya integrando. Cuando la crema ya la tenemos lista, vamos a montar el tiramisú. Vamos a coger un recipiente, es el posible de cristal, y que sea bastante profundo según las capas que queramos preparar. Vamos a ir mojando cada bizcochito en la mezcla de café y la vamos a ir colocando en el fondo del molde. Vamos a hacer una primera capa de bizcocho. La primera capa de bizcocho ya la tengo colocada en el fondo del molde y ahora voy a verter una cantidad de crema, suficiente para que se quede bien cubierta. Extendemos bien para que se quede una capa uniforme. Y colocamos otra capa encima de bizcocho también humedecido con el café. Vertemos otra capa de crema sobre los bizcochos que también extenderemos muy bien. Y repetimos la operación, volvemos a poner otra capa de bizcocho sobre esta primera. Y cuando ya tenemos la última capa de bizcochos colocada le vertemos el resto de la crema. Repartimos muy bien para dejar una superficie lisita. Y cuando ya lo tenemos bien extendido cubrimos el recipiente con papel film y lo vamos a dejar en la nevera a reposar. Mínimo cuatro horas, pero mucho mejor si es de un día para el otro. Pasado el tiempo de reposo en la nevera, en mi caso ha sido de un día para el otro, ya tenemos listo el tiramisú para servirlo. Y en el último momento lo vamos a espolvorear por encima con cacao puro en polvo. Y cuando ya lo tenemos bien espolvoreado por encima con el cacao puro en polvo, lo tenemos listo para servir. Queda delicioso. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a cortar una ración. Una ración generosa que nos va a servir para hacer la fotografía de este vídeo. Vamos a cortar, ya se nota que está jugoso. Vamos a cortar, ya se nota que está jugoso. Y llegó el momento de probarlo. Además, con total seguridad, ya sabéis, le he dado mi toque personal que ha sido pasteurizar el huevo. Que es una cosa que no a todo el mundo le gusta saber que está comiendo algo con huevo crudo. Así, tranquilos. Que está delicioso y además con total seguridad. Enseguida os cuento qué tal está. De entrada está jugoso. A nosotros no os gusta mucho el bizcocho con el saborcito o la mezcla de café. Vosotros podéis elegir ponerle más cantidad de bizcocho o menos. Eso siempre a vuestro gusto. Por vosotros. Sin palabras. Una auténtica delicia. Se le nota el gustito del café, la mezcla del café con el licor y el cacao. La crema está suave, dulce, sin exceso porque no está excesivamente dulce. La verdad que está para comerse este pedazo y la bandeja entera. Qué rico. Delicioso. Además, no está nada pesado. Fresquito. De placer absoluto. Si os ha gustado la receta, regalarme un me gusta con este sencillo gesto. Ya sabéis que me ayudáis mucho a que pueda seguir grabando vídeos. Compartidlo con la familia y amigos y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Porque vais a encontrar esta receta y muchas más igual de deliciosas. Además, es gratis. Y si activáis la campanita, vais a recibir un aviso cada vez que yo publico un nuevo vídeo. No olvidéis ver mis próximas recetas. Os espero. No olvidéis ver mis próximas recetas.